hola amigos moteros de youtube como están ustedes el día de hoy caballeros nuevamente con este vídeo que ha sido un éxito en youtube un éxito en las redes sociales estamos nuevamente con el campeón nacional balita 101 y su reto que se ha hecho muy famoso en youtube y si señores no se imaginan ustedes cuál es la moto retadora del día de hoy tenemos la mt 09 la moto retadora no es esta señores pero tenemos el reto balita 3.0 el día de hoy quédense hasta el final para que descubran cuál es la moto retadora del día de hoy señores así que vamos a descubrir el reto balita 3.0 vámonos bueno muchachos y no puede faltar el blog o no puede faltar las palabras de nuestro campeón de nuestro amigo tomás jaramillo balita 101 muy famoso en instagram en youtube en facebook cuéntanos hoy cómo te sientes para el reto del día de hoy muy motivado ya le ganaste a dos motos crees que es la tercera moto que le vas a ganar si esta es la tercera moto el 3.0 el 3.0 señores este es el reto 3.0 será que habrá un cuarto reto señores y será que será la mt 09 la retadora del día de hoy y si señores pues bueno no era la mt 09 señores porque pues tampoco íbamos a ser tan tan agresivos con nuestro amigo balita tenemos por petición de ustedes porque ustedes nos lo pidieron como siempre trajimos hoy a la ktm rc 200 nos estaban pidiendo la duque pero nos pusimos a pensar nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que puedes estar como más bonita no mentiras pero no la ktm rc trae un poquito más de torque trae un poquito más de caballaje si ustedes si ustedes creen que es lo contrario déjenos en los comentarios y bueno tomás cómo te sientes hoy con la rc 200 para el pique el día de hoy muy motivado quiero ganar sí pero ten en cuenta que es una moto cuatro veces más grande que la tuya bueno por lo que vamos por la carrera está con toda la energía nuestro amigo tomás el día de hoy estamos con la moto retadora que estamos con nuestro amigo alejandro alejandro con su muy bonita y flamante ktm rc 200 que aceptó el reto balita por el instagram lo aceptó y quiso correr el día de hoy con nosotros bueno alejo cómo se siente hoy para con el señor tomás balita 101 pues vamos a ver cómo nos va hoy porque es que el señor tiene una reputación muy alta ya ya ha cogido muchas muchas motos y las ha vuelto nada que cree que va a pasar con la rc que cree que va a pasar no sé tengo como un poquito de dudas pero sí sí le vamos a dar por lo menos la guerra a ver qué bueno ahí está la competencia ya tuvimos la rtx ya tuvimos la gs x 150 y ahora vimos un salto 50 centímetros más una moto más grande una moto de inyección bueno la gs x también era inyección pero esas 200 centímetros cúbicos una moto con carenaje que eso también nos puede ayudar una moto con mucho torque la rc 200 vamos a ver qué pasa el día de hoy en el reto alita vamos a correr vamos a correr cierto sí 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 Dime, baby 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez sí estuvo mucho más difícil que la anterior vez, porque allá es 50 kilómetros por hora más rápido, entonces muchísimo más difícil ganarle, pero lo logramos. Lo lograste, ¿cierto? Sí, gracias a esta moto. La La Polini, 50 centímetros, dos tiempos, para los fanáticos del 2-2 tiempos, aquí tienen el veneno de venenos. Tomás, ¿qué moto te gustaría tener para el Reto Balita 4.0? No sé bien, porque yo no sé tanto de motos, a mí me gusta correr, sí, pero no sé tanto de motos, el que sabe es mi papá, pero bueno, que lo digan en los comentarios. Déjenos en los comentarios qué moto les gustaría ver en el Reto Balita 4.0, ya ustedes más o menos harán sus cuentas. Díganos en los comentarios, la RC, aunque dio la pelea, no nos sirvió, ¿cierto Tomás? No. Entonces, en los comentarios, déjenlo ahí. Bueno, nuestro piloto y nuestra moto retadora del día de hoy fue la KTM RC200, señores. Estamos con nuestro amigo Alejandro de acá de la Ciudad G, nuestro gran amigo. Dio la batalla, Alejandro. Muy bien, la verdad, ha sido de las tres motos retadoras, ha sido la que más ha dado la batalla. Fue un pique supremamente reñido, un pique muy bacano. ¿Cómo se sintió picando contra la Polini de Tomás? Fue duro, la verdad, porque es que esa moto, puta, corre mucho. A lo bien, pero la salida le ganaba, luego iba como en tercera y ya lo veía pasar. Lo veía pasar, la mancha azul, la flecha azul. Si la pista hubiera sido un poquito más larga, quizás lo alcanzo, pero ya ahí ya no había nada que hacer. Bueno, Alejo, ¿qué moto crees que sería capaz de ganarle a la moto más desde el principio? O sea, borrarla desde el principio, no solamente en el fondo. O sea, quizás una CVR 250, de pronto. CVR 250, ok. ¿Qué otra moto? ¿Otra 250? No, no se me ocurre más. ¿De pronto una Z? Una Z 250. Una Z 250, ya que son dos cilindros, es bicilíndrica. Bueno, sería demasiado desigual, pero aquí el reto, el reto balita, se trata de eso. Saber qué moto, qué moto de cuatro tiempos le puede ganar a la Polini 50 centímetros. Yo creo que la Z 250. La Z 250. Bueno, señores, ya saben, para la próxima creo que vamos a tener una 250, no sabemos cuál, pero creo que va a ser una 250. Y nada, señores, así finalizamos nuestro reto balita 3.0, como dijo Tomás. Vamos por el cuarto porque pues creíamos que la RC le iba a ganar. Pensamos que este iba a ser el reto final, pero no fue así, señores. Así que nada, señores, recuerden dejarnos su hermoso y sensual like. Recuerden suscribirse aquí por la parte de abajo. Seguir a Tomás, a Tomás, a Balita 101. ¡Denle la campanita! ¡Denle la campanita ya! ¡Denle la campanita! ¡Gánenle a este chino! Y que vengan a ganarle aquí a Tomás, aquí en la ciudad de Oge. Y bueno, señores, esto es YouTube Bikers, el canal más épico y sensual de Colombia, señores. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!